Cuando me enteré decidí urgente venir a hacerme la vacuna. Es algo que está sucediendo en todo el mundo, así que bueno, a ver qué salida le damos a esto. Lo importante es podernos mantener de pies, estar sano. Tengo seis hijos y a Dios gracias los tengo cerca, pero siempre cuidándonos. Cuando todo esto pase, disfrutar el máximo, los nietos, la familia, la gente.